¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué tal va su día? Las oportunidades siempre llegan cuando la persona, cuando nosotros estamos preparados. Y eso me viene pasando desde que soy consciente de esta frase, o sea, desde que soy consciente de esto. Siempre, siempre, absolutamente siempre desde México. Que por cierto, para los que no me conocen y son nuevos viendo mis videos, yo soy Diego Vargas, tengo 22 años. Yo soy de México. Yo dejé mi familia, mi país, mis amigos, los vicios, las fiestas, las drogas, dejé todo, absolutamente todo. Empecé a trabajar en mí, dejé todo, vendí mi carro, dejé mi departamento, compré un vuelo y me vine aquí a Dubái. Y hoy cumplo creo como 47 días, algo por el estilo. Estoy aquí en Dubái, empecé empezando desde lo más abajo. Y simplemente con las ganas, ¿sabes? Entonces, les quiero platicar que las oportunidades siempre llegan cuando uno está preparado. ¿A qué voy con esto? Desde México a mí me pasaba. Por ejemplo, yo tengo todavía mi asociación civil, en la cual apoyo a jóvenes vulnerables para que desarrollen una mentalidad más fuerte y salgan de su entorno, de vicios, de obesidad, sedentarismo, a estar en forma, a ponerse en forma, a tener un estilo de vida saludable, ¿sabes? Fitness, entrenar, ¿sabes? Estar en forma. O sea... Poso un poco para... Posando para la foto de portada de este video. Entonces... Básicamente siempre, siempre... O sea, a mí me encanta trabajar, ¿sabes? Es una bendición el trabajo. Y a lo que voy con esto es de que... La vida es preparación. Día a día, momento a momento, nos estamos preparando para esa oportunidad que en realidad nosotros no la esperamos, sino nosotros la creamos. Entonces, uno debe de saber, tú debes de saber qué quieres en esta vida. O sea, darte cuenta que estás en esta vida por algo, ¿sabes? Hello, man. Que estás en esta vida por algo. Que... Que no nomás naciste por coincidencia, que las coincidencias no existen, y que en realidad tú viniste a ser algo y a ser alguien. Entonces, yo qué sé, lo que tú quieras hacer, no sé, no tengo la menor idea. Pero, por ejemplo, yo quiero ser una persona. Entonces, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones deben ir alineadas. Por ejemplo, yo estaba en vicios, pero yo enseñaba el fitness. Era coach y manager de un gimnasio. Estaba desalineado masivamente, ¿sabes? Imagínate, yo consumiendo drogas, vicios, pero yo era coach fitness y enseñaba cómo tener un lifestyle saludable. Entonces, yo estaba desalineado masivamente. Entonces, actualmente no tengo ningún vicio, nada. Ni mujeres, ni porno, nada, nada, nada de nada. Entonces, me siento con una mente más clara. Y ahora sí, lo que enseño, el estilo de vida saludable, el lifestyle, el fitness, está alineado con lo que pienso y lo que digo y lo que hago. Los resultados me los dará Dios más adelante. Pero yo pongo el trabajo día a día, momento a momento, ¿sabes? O sea, el trabajo lo pongo. Así tenemos que actuar. Y no porque yo lo diga ni porque yo sea ejemplo de nadie. Yo reconozco que no sé nada. Yo simplemente lo único que sé es que aplico masivamente. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los días hago, 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 trabajo, trabajo. Y es lo único que veo y me da placer. Porque imagínate dejar tu país, dejar tu familia, no hablar con nadie, no tener conocidos, no tener amigos, no tener nada. Y estar en un país, en la otra punta del mundo, con otro idioma, otra cultura. Pues encuentras algo, ¿sabes? Encuentras algo, por ejemplo, yo aprendí esto de Wes Watson, que vive en Miami. Él estuvo 10 años en la cárcel. 10 años, ¿sabes? De vender droga, de robar a la gente, de estar en lo peor, en lo peor, en pandillas, todo. En la cárcel, en la prisión, encontrar algo, una sola cosa que los mantenía con esa hambre y esa energía de ser mejor. Se levantaba a las dos, se levanta. Porque ahorita ya es multimillonario, billonario, no sé, tiene un Bugatti, vive en Miami, tiene una mansión, mansiones. Tiene dinero de sobra, pero no es el dinero, sino, obviamente los resultados los queremos y vamos para allá. Pero la persona en la que se convirtió de pasar de punto A a punto B, de ser, de vender droga y ser pandillero y todo eso. Toda la basura, ¿sabes? A pasar a ayudar gente, inspirar gente, estar masado, porque ese cabrón está masadísimo, mamadísimo está. E inspirar gente y ayudar a la gente a hacer lo mismo, no tener vicios, eliminarlos todos por completo. No, yo veo esos ejemplos y la verdad es que, o sea, yo los veo y digo, no, yo no sé nada, ¿sabes? Y aprendo de esa gente. Entonces, esa gente se preparó. ¿Qué hacía esta persona, Wes Watson? ¿Qué hacía? Se levantaba pronto todos los días, tenía una serie de hábitos. Diario, ¿sabes? No negociables, así le llama a él. ¿Por qué no negociables? Porque no negocia con su blando interior. Se tenía que levantar a cierta hora temprano, lo hacía, tenía ganas o no, lo hacía, lo hacía, lo hacía. Y una persona que no rompe carácter, de verdad, es que es de admirar. No cualquiera lo hace, créeme. No cualquiera lo hace. No cualquiera está dispuesto y no cualquiera tiene los huevos de hacer una rutina diaria. No de ejercicio, sino de un estilo de vida, organizar su día para tener una victoria de ese día y luego tener la victoria de la semana completa, tener la victoria del mes, tener la victoria del año y los resultados en abundancia y eso lo demuestra él con su ejemplo y Yados, que son las personas que más, que mejor ejemplo me dan, mis respetos para esas personas, son mi ejemplo, de verdad que son mi ejemplo. Entonces, o sea, tener una serie de hábitos diarios que cumplir y no fallar. Y así es como nos vamos preparando día a día, momento a momento. Todas las dificultades, todas las pruebas, todos los problemas son preparación, son preparación. Por eso yo dejé México y dejé todo y me vine para acá. Porque yo dije, yo veía a estas personas que habían pasado por lo peor, estar de inmigrantes en otros países, no tener dinero, vivir, estar en la calle, pasar de esto a tener todo esto y no solo tener, sino en qué personas se convirtieron, aunque yo voy más allá del dinero, en qué personas se convirtieron para tener todo eso que tienen. No, eso me rompe la cabeza porque, o sea, cuánto trabajo tuvieron que haber puesto, cuántas cosas tuvieron que haber superado, cuántos fracasos, cuántas, o sea, eso a mí me llena de hambre, me enciende ese fuego interior que tengo yo y me hace, o sea, imagínate, me inspiraron a tal grado que vendí mi carro, dejé en mi departamento, compré un vuelo, un amigo me ayudó, compré un vuelo y me vine para acá con mi maleta, mi pasaporte y tres cambios de ropa. Y aquí estoy, sin conocidos, sin contactos, nada. Me vine, no tenía ni dónde quedarme a dormir, no tenía ni dónde trabajar ni de qué sustentarme, venía con ahorros, por supuesto, pero lo que, o sea, no suficientes, y aquí estoy. Por eso cuando escucho a una persona quejarse, de inmediato me alejo de esas personas, de inmediato. Personas con vicios, que se quejan, ¿de qué te vas a quejar en esta vida? ¿Tienes vida? ¿Tienes salud? ¿Tienes comida? ¿Tienes dónde dormir? ¿Quejarte es en serio? ¿Crees que para eso estás aquí? Por eso cuando yo veo a una persona que se queja, de inmediato la repelo y me alejo de ellas. No soy grosero, no creo conflicto, pero de inmediato me alejo porque ese tipo de mentalidad, o sea, recuerda que nuestro entorno es lo que nos impulsa. A mí, mi entorno, que no me juntaba con nadie, me aislé desde México y solo veía a Wes Watson y Yados, y aprendí a estas personas, grandes personas y líderes, me impulsaron a dejar todo en México, vender todo, comprar un vuelo a otro país, a la otra punta del mundo, con otro idioma, otra cultura, y venir hasta acá, desde cero, imagínate lo que puede hacer tu entorno por ti. Ahora, si tú, por ejemplo, estás en el medio de los vicios, las fiestas, los vicios, la porquería y eres negativo y siempre te quejas, empiezas a ver este tipo de videos, pues poco a poco vas cambiando, pero si sigues juntándote con tus amigos perdedores inútiles que se quejan todo el tiempo, vas a seguir en la misma mierda. Entonces, tienes que alejarte de ellos, aíslate como yo lo hice, pero no porque me hagas caso a mí, recuerda que yo no sé nada, yo no soy ejemplo de nadie, siga personas que tienen los resultados que tú quieres, eso hago yo, y voy paso a paso. Yo hace seis meses no soy la persona que soy ahora, hace seis meses no era la persona que soy hoy, hace un año menos estaba en casa de mis padres, con vicios, no estaba con el físico que tengo ahora, ahora, tú estás en una posición, júntate con personas que están en la posición que tú quieres estar, sabes, esto es así de simple, entonces, las oportunidades llegan cuando tú estás preparado, y siempre, siempre pasa, yo no busco personas, yo no busco nada, yo simplemente el foco lo tengo en trabajar en mí, mejorarme a mí, pasar por adversidades, superarlas, me da placer tener presión, superar, 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 resolver, resolver, superar, superar, siempre con una actitud de ganar, de superar, de mejorar, de crecer, positiva, y adelante, 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 empujando, empujando, y los resultados vendrán, eso sí es simple, entonces, elimina tu entorno de basura, gente que se queja, inútiles, vicios, fiestas, aléjate, aíslate, trabaja en ti, enfócate en ti, mejora día a día, momento a momento, y la vida nos va a recompensar, con personas, momentos, circunstancias, cuando menos lo esperamos, ahí van a estar, no fallamos, no te falles a ti,